Aunque comenzó su carrera cuando todavía tenía 6 años. Fue a los 8, 1994, cuando mostró que sus pasiones principales fueron la música y el modelaje. Pero es en el año 1999, cuando se decide por esta última. Para el 2002 ingresa al equipo de conductores de la señal de cable telehit. En donde condujo el programa televisivo El Pulso. Mismo que fue exitoso durante los dos años que duró al aire esta revista musical. Después de su aventura en televisión. Es en 2004 cuando debuta formalmente en la televisión. Al ser protagonista de la telenovela Inocente de Ti bajo la producción de Natalie Lartillo. Donde interpreta a Florecita. Una joven pobre que, a base de esfuerzo y lucha, logra enfrentar todo lo que se avacinó en su contra y salir adelante. En esta telenovela compartió créditos con Valentino Lanús, Alma Delfina, Elena Rojo, Salvador Pineda, Altair Jarabo, entre otros. En 2006, la joven actriz deja de lado la imagen de Niña Buena. Y en septiembre de ese año aparece en la portada de la revista H para Hombres. En donde él las fotos. Rememoró a sus admiradores a la década de los 50. Y las famosas pin-up. De estas fotos. En varias entrevistas en diversos medios. Camila comentó que la intención de realizar dichas imágenes no fue hacer que la gente la viera. Como un objeto sexual ni conseguir que la admiraran. Aseguró que su intención fue hacer unas fotografías que no fueran vulgares para su público. En marzo del 2007, salió en circulación, Niñas Mal, dirigida por Fernando Sariñana y en donde comparte créditos con Marta y Gareda, Simena Sariñana, Blanca Guerra, entre otras actrices. En esta película interpreta a una joven intelectual. Y que ingresa a la Academia de Maca Rivera solo para que su mamá ya no trate de andar buscando prospectos para ella. Es en agosto del mismo año cuando sale en exhibición la cinta El búfalo de la noche. Basada en la novela homónima de Guillermo Arriaga. Y dirigida por Jorge Gutiérrez Aldana. Que Camila coprotagoniza con Diego Luna. Con quien estuvo casada y tiene dos hijos. Jerónimo Lifiona. Y Liz Gallardo. En octubre sale en circulación otra cinta que también ha protagonizado. Déficit. Película actuada y dirigida por Gael García Bernal. El 12 de agosto del año 2008 dio a luz a un niño fruto de su relación con el también actor Diego Luna. En un hospital de Los Ángeles. Dio a luz a su segundo hijo en 2010. Tras 11 años alejada de las telenovelas. En 2015 confirma su participación como protagonista en la producción de Carlos Moreno Laguillo. Titulada A que no me dejas. Remake de la exitosa telenovela Amor en silencio de 1988. 988. 988. 988.